Buenas noches, abogado Pablo Gerardo Matamoros. A continuación, un resumen de los principales hechos noticiosos en San Pedro Sula. Con armas de grueso calibre fueron capturados este día cinco miembros de la pandilla 18, entre ellos un menor de edad, dos mujeres y dos hombres. Bueno, son cinco las personas detenidas, entre ellos hay un joven menor de edad, hay uno de los supuestos cabecillas que corresponde al nombre de Darwin, Gerardo Cruz Flores, conocido con el alias Lamole. Junto a él, Henry Giovanni Fajardo Sánchez, conocido con el alias El Flaco y dos féminas de nombre Sonia Violeta Quiroz Rodríguez y Belki Leticia Ramos García. Las cuales, verdad, su rol dentro de la pandilla era más que todo ir y presentarse personalmente en diferentes negocios y también en diferentes empresas y hasta comerciantes comunes para hacerles la amenaza y exigirles dinero producto de la extorsión. Estas personas están siendo remitidas por los delitos de extorsión continuada en perjuicio de varios testigos protegidos, de igual manera por los delitos de tenencia ilegal de armas prohibidas, en perjuicio de la seguridad interior del Estado de Honduras y por asociación ilícita. Bueno, al momento de la detención se les encontró dinero en efectivo producto de la extorsión, de igual manera dos vehículos con reporte de robo en los cuales se movilizaban para operar a sus anchas. Dos fusiles, entre ellos un fusil AK-47, una ametralladora, un arma corta, munición, un chaleco de uso policial y teléfonos celulares. Un supervisor de seguridad de la compañía Tropigas de Honduras fue ultimado en horas de la mañana cuando éste estaba a punto de llegar a su centro de trabajo en el sector de Villanueva Cortés. Sí, aquí venga, una cuadra y media. ¿Cuadra y media? No, Tropigas. ¿De Tropigas? Sí. ¿Rigoberto, el nombre completo de él? Rigoberto López Escobet. Escobet. 54 años, el bueno mayor. Estamos un poco destrozados en nuestro corazón porque fue uno de los miembros fieles en la iglesia, un hombre que pagaba por hablar y la familia de los mayores colaboradores dentro de la iglesia. ¿Rigoberto López Escobet se llamaba? Sí, así se llamaba, Rigoberto López Escobet. Según el director del circuito 911 en la zona norte, Josué Mejía Rivera, las cámaras que han instalado en diferentes puntos de San Pedro Sula serán fundamental para poder contrarrestar la cantidad de accidentes que se están generando en los últimos días en San Pedro Sula. Nosotros nos estamos sumando como Sistema Nacional de Emergencia con todo nuestro sistema de videovigilancia y monitoreo en vivo. También vamos a colaborar con ellos al momento de identificar aquellas zonas donde son más vulnerables a que pueda existir un accidente de tránsito. Ya con las estadísticas que manejamos nosotros, pues vamos a hacer un trabajo ahora en la tarde de identificar y de focalizar este esfuerzo y ir allá donde realmente se está dando más incidencia. Tenemos la capacidad, de hecho ya hemos tenido muchas situaciones en que un ciudadano imprudente comete un accidente y a través de las cámaras nosotros hemos logrado darle captura. San Pedro Sula ya no es la ciudad más violenta de Honduras ni de América Latina como en el pasado reciente estaba estigmatizada. Seguro expresa el director de la policía en la zona noroccidental comisionado César Augusto Mendoza, quien considera que la ola de violencia se ha reducido considerablemente en San Pedro Sula y sus alrededores. Podemos decir hoy con suma satisfacción que esta zona ya no es de las más violentas del país. Es más que estamos apuntando, como es la intención de todos los que estamos participando en este equipo de trabajo, de hacer de esta zona de las más seguras del país. Se han tomado una serie de medidas de trabajo, de compromiso, cumpliendo con las instrucciones del alto mando de forma milimétrica, en la cual hemos tenido, en el caso de la Policía Nacional, la supervisión constante del señor ministro, el señor director general de la Policía. Por lo que hoy podemos decirle, licenciado Neto Rojas, que nuestro pueblo en la zona noroccidental está gozando de mejores niveles de paz y tranquilidad. Alumnos, padres de familia y maestros de la escuela Edmond L. Borán, sector Ticamaya, salieron a las calles este día a pedir, porque no tienen la cantidad suficiente de dinero para poder mandar a arreglar el equipo de la banda de tambores. Definitivamente, por lo menos, sacamos un presupuesto de unos 10 mil empiras, aproximadamente, porque hay liras que están malas, completamente bombos destruidos. Ahí pueden ver el pergamino también. Y estamos, ya que no tenemos apoyo gubernamental, no tenemos apoyo de la empresa privada, no tenemos apoyo del gobierno. Con Víctor Carranza, El Niño en Cámaras y edición Presencia Informativa y Noticiosa, buenas noches.